Este fue el momento exacto en Managua, un 17 de agosto del 2004, cuando el expresidente Enrique Bolaño se encontraba asentando las bases con la firma de convenio de condonación de deuda de Nicaragua con los Estados Unidos por 100 millones de dólares, con la señora Bárbara Moore, embajadora de los Estados Unidos de América, que permitió tener una estabilidad económica y financiera, luego que Nicaragua viniera arrastrando por varios años una deuda insostenible, marcada desde los 80. Precisamente con el gobierno de Don Enrique se logra estabilizar también el tema del inflacionario, se logra aumentar las reservas internacionales, se mantiene la estabilidad del Córdoba con respecto al dólar y se comienza también a continuar con el seguimiento al alivio de la deuda, el perdón de la deuda que se tenía como país pobre altamente endeudado y también de la deuda privada que tenía Nicaragua con algunos acreedores o empresas que habían sido expropiadas. El logro continuó, ¿verdad? Con el gobierno de Don Daniel Ortega, ¿verdad? El logro continuó, los niveles, se logró manejar la economía en el primer gobierno de Daniel Ortega, ¿verdad? De manera, por decirle responsable, se mantuvieron los niveles adecuados de reservas internacionales, la paridad, la fortaleza del Córdoba frente al dólar se mantuvo, ¿verdad? Y los niveles de endeudamiento con los organismos internacionales se mantuvieron de manera menor del 60%. En la actualidad, Nicaragua ya alcanzó los límites de endeudamiento. Según el economista Carlos Herrera, el gobierno tiene que continuar endeudándose para poder mantener el desarrollo de la economía, pero debe hacerse de manera responsable. Ahorita hay que tomar en cuenta que estamos en una pandemia y todos los países a nivel mundial aumentaron su endeudamiento, ¿verdad? Las consecuencias son de que en un futuro hay que pagar esa deuda, no es gratis. Si Nicaragua no tiene un ritmo de crecimiento económico, ¿verdad?, que pase por lo menos del 4%, es decir, que pueda inclusive absorber el efecto inflacionario anual en el crecimiento económico, va a estar bastante restringido un país, tanto para acceder a más créditos, para poder tratar de reactivar la economía, como para pagar el servicio de deuda. Eso no significa que es todo en corto plazo, ¿verdad? Hay que recordar que estos préstamos son de largo plazo y muchos de ellos tienen periodos de gracia y que las tasas de interés, por lo menos la del Banco Interamericano de Desarrollo y la del Banco Mundial, son relativamente bajas. Cuando se endeuda con el Banco Centroamericano, ¿verdad?, integración económica, Bessia, el servicio de deuda es mayor porque la tasa de interés es más alta, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado también a quién se le está prestando. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.